Soy Pablo Pineda Ferrer, un chico que casualidades de destino, casualidades de la vida, por pura suerte, por puro azar, tengo el signo mediano. Bueno, yo estudié magisterio en la rama de educación especial, luego posteriormente psicopedagogía, magisterio lo hice, lo cumplí entero, de psicopedagogía aún me faltan unas cuantas asignaturas, y mi experiencia es una experiencia interesante, pero agridulce, ¿no? He tenido muchos compañeros, pero no he tenido ningún amigo, he tenido que buscar amigos por fuera, ¿no? Por otros caminos que no tienen nada que ver con la universidad. Y desde el punto de vista académico, ¿la universidad te costó? Me costó, porque yo voy a mostrar, son todos los profesores de la cúspide universitaria, que yo podía estar en la universidad en igualdad de condiciones que restuve mis compañeros. Hablo, ¿cuánto hay de genética y cuánto hay de estimulación en tu caso? En mi caso, de genética, puede haber un 2%, no más, y el 99% restante de educación, de estimulación y de confianza. ¿Qué les dirías a los padres que tienen un nene que nació con síndrome de Down? Yo a esos padres les diría primero que vean que tienen delante un niño, un niño precioso, que tienen un mundo por descubrir fascinante, que por ahí pueden pasar experiencias increíbles, increíbles, que lo eduquen, que no lo cuiden, que lo eduquen, que confíen en ellos mismos, en su propia habilidad de padres, ¿no? Su propia intuición de padres. Y siempre con una máxima, es que hacer que su hijo sea feliz.